¡42, 43, 44, 45, 46, 46! Y el esfuerzo de todos está haciendo que este barrio La Esmeralda de a poco vaya incorporando todos aquellos aspectos que le eran todavía ausentes. El esfuerzo de los vecinos logró el agua potable, el esfuerzo o la reunión de los vecinos decidieron el presupuesto participativo y la construcción en este lugar de ese polideportivo. Hoy una muy primera etapa de inauguración del mismo, hace posible ya este playón, como dice Tutti, el número 47, si lo dice el Tutti así debe ser, y que da también la satisfacción de cumplir con la palabra empeñada. Cuando iniciamos la gestión habíamos planteado de inaugurar un playón por mes y bueno, vamos a superar los 48 playones a los cuales nos comprometimos. Así que decirle a todos los vecinos que disfruten de este lugar, que lo cuiden, es una decisión de ustedes el haber establecido este lugar para el barrio y bueno, es una obligación de ustedes, en primer lugar, disfrutarlo y cuidarlo. Y así hacer posible que los chicos, fundamentalmente los chicos, que es el principal objetivo que nos trazamos en la gestión, tengan un lugar para el deporte, para la diversión, para el juego, para el descanso. Para que vaya también este norte de la ciudad de Santa Fe, contando con toda la infraestructura urbana que necesita para que puedan vivir mejor. Un fuerte abrazo para todos y a disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.